Yo te cuento que hoy en radio hablé con el CEO global de Domino's Pizza, la empresa obviamente que es muy famosa por estas pizzas, y me dijo dos cosas que son interesantes. Una, que no están buscando ser comprados, y es que hay rumores de que los de 3G Capital, que son dueños de Burger King, los podrían comprar, pero lo más interesante es que dice que en los próximos cinco años los vehículos autónomos podrían entregarte tu pizza, es decir, una suerte de robot, tron, o algo por el estilo. Esto es parte de lo que me dijo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.